Con la presencia del ministro del Comercio y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, tuvo lugar la 38ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económica y científico-técnica entre la República de Cuba y la República Socialista de Vietnam. Hemos firmado diversos documentos, no solo el acta final de esta sesión, sino una agenda económica bilateral a mediano plazo hasta el 2025, en la cual nos estamos comprometiendo a trabajar de conjunto en el desarrollo de las relaciones en determinados sectores que, como ustedes vieron, abarcan desde la ciencia y la tecnología, la biotecnología hasta el desarrollo agroalimental. De manera virtual fueron reubricados cuatro memorandos de entendimientos direccionados a fortalecer los vínculos comerciales entre ambas naciones y contribuir a la diversificación de la agenda económica bilateral del año 2020-2025. Realmente hemos tenido que trabajar en condiciones que no son las normales. La delegación vietnamita no pudo viajar hasta La Habana por la situación de la COVID, pero como los grupos técnicos pudieron ir coordinando todo de manera virtual, prácticamente hoy lo que hemos hecho es firmar los documentos y hay un acuerdo muy amplio en todos los temas. Así que nos congratulamos, a pesar de todo, haber podido tener esta sesión y que se haya celebrado precisamente este año 2020 cuando las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam cumplen 60 años. Ambas partes ratificaron la necesidad de fortalecer y diversificar sus economías, pese a los actuales desafíos que impone para ambos países la COVID-19. Gracias por ver el video.